Hoy estamos en la maravillosa playa de Gijón y quiero presentaros un vistazo con unas vistas impresionantes y está justo en este edificio y es un ático. ¡Vamos a verlo! Estamos hablando de un edificio rehabilitado de primeras calidades, lo que ya veis está portado en madera, mármol, granito, es una construcción, aunque el fachado es una fachada rehabilitada, toda la edificación es nueva y luego utilizaron otros materiales de actuales, como podéis saber hacer y como os voy a tocar. Aquí tenemos el ascensor y nos vamos a subir a la cuarta planta que además es un ático. Pues ya estamos aquí. Nada más entra aquí a la izquierda, tenemos una cocina, que es una cocina, bueno, pues ya veis en dos partes, está muy bien, tiene unos muebles modernos con todo el equipamiento. Bueno, al fondo tiene una puerta que veremos luego para acceso a la zona cómoda. Y aquí tenemos un maravilloso salón, digo maravilloso porque es enorme, es un salón muy bonito y es además cuadradito y tiene las maravillosas vistas directas al mar. Ya veis, desde este gran ventanal o incluso de los dos velús, tenemos unas vistas maravillosas a la playa, además unas vistas directas, toda la panorámica de la playa. Esta zona sería la zona de spa, pero aquí tenemos la zona de comedor y esta es la puerta de cristal que os comentaba, de acceso también a la cocina. O sea, la cocina tiene dos accesos, aquel sería el acceso principal y luego desde aquí, bueno, pues tendríamos acceso a la zona de comedor. Ya veis, el piso tiene primeras calidades, es un piso muy, muy luminoso, está muy bien distribuido porque en esta zona, un poquitín aparte de lo que es la zona de estar, tenemos los dos dormitorios. Aquí tenemos uno de los cuartos de baño, este tiene, en concreto, tiene ducha, una cabina de ducha, cabina con hidromasaje. Aquí tendríamos el dormitorio principal, que es también una habitación muy amplia con armario empotrado, pero además tiene el cuarto de baño incorporado. Este es un cuarto de baño, voy a unir también, y este tiene bañera de hidromasaje. Bueno, un detalle de los radiadores, que son radiadores toallero, en los dos cuartos de baño. Y aquí tendríamos el segundo dormitorio. Es un dormitorio muy amplio también, con armario empotrado. Y si la zona delante es una zona que da al norte, que está orientada a la playa, esta zona de aquí es una zona sur, que tiene sol, al mediodía y por la tarde. Bueno, ya veis, estamos hablando de un piso totalmente moderno, actualizado, con primeras calidades, con una ubicación fantástica, justo en primera línea de playas, cruzar el portal y ya estamos directamente en el mar. Y porque además estamos justo en el centro de Gijón, o sea, tiene una ubicación inmejorable. Pues ahora voy a abriros las ventanas para que escuchéis el mar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y recordad que el precio de nuestras propiedades siempre lo ponemos en el título. Si además te gusta, puedes hacer tus comentarios y darle al like. Y si además quieres ser el primero en estar enterado de todas las novedades que tenemos, solo tienes que suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que recibas un aviso cada vez que subamos un vídeo. Bueno, tienes nuestro teléfono de contacto y redes sociales al final del vídeo. Gracias. 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 Gracias.